Hola David, aquí es este que te amo, es muy lindo y que me gusta a mi de las dos formas, corrolos y aminroulos, me gusta más me gusta el tema del clavo de esos besos, que se fue primero y después me gusta el lector de Babel, como dice Janet y también me gusta el tema de esta ausencia ese tema lo voy a escuchar en una navidad que ya pasó de ahora y de ahí lo escuché ese tema todo el tiempo, muy linda esta canción aunque creo que es triste al último cuando tira las rosas, no? pero esta buena esta canción, es muy linda pero quiero decirte que te amo, te doy un beso, un abrazo y te doy muy lindo te amo David, igual